No traigo los datos, todavía no llega Moisés Gómez Reina, dio a conocer la información, estamos muy contentos. El secretario de Economía anda en una gira donde ha logrado aterrizar muchas empresas, pero ya daremos una rueda de prensa especial para dar a conocer cuántas y cómo sigue el auge de crecimiento en Sonora, Sonora está más fuerte. ¡Gracias!